Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada de escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libre, FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audio libros de novela histórica que yo tenía ya inéditas como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeio o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosquetes de Alejandro Dumas, Saloma de Méser-Budreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. Asimismo he abierto un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Solía en Barcelona sobre los templarios. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es, narradas de lluvados según me van surgiendo, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación que también podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es precioso, como es la misericordia de Dios. Recordemos que Dios no está obligado a darnos nada, todo lo da porque Él quiere, todo lo da por su gracia y que ya desde el principio de los tiempos creó un mundo en el cual centró al ser humano para que Él fuera el que administrara los bienes dados por Dios y fuera, de alguna manera, ese rey de la creación de la tierra. Cuidara de los animales, los protegiera, se enseñoreara de todo y se multiplicara. Esto era el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Le dio una compañera para que alegrara sus días, le ayudara y tal. Y ocurrió que desde el mismo momento en que la primera pareja humana desobedece las órdenes de Dios y le dice no a Dios y sí al diablo, pierden todos aquellos beneficios, aquellos privilegios de ser hijos de Dios, de escuchar la voz de Dios, seguramente hasta de poder ver incluso a los ángeles, aunque no se nos dice, pero tenían un paraíso, tenían una tierra preciosa. Dios les había puesto al este del Edén, es decir, en el sitio mejor, porque Edén quiere decir parque, y disfrutaban de un mundo que nosotros no hemos podido llegar a conocer por la desobediencia de estos primeros padres. A partir de aquí empezaron a ser maldiciones y desastres, pero sabemos que Dios tenía como un gran general que es, un plan B, esto ya lo he dicho cuando habla de la Biblia, ya lo he dicho muchas veces, que era sabiendo por su unicencia esta cualidad que solo es atribuible a Dios, que lo puede ver todo, y entonces lo prevé todo y lo sabe todo, entonces él sabía que la pareja humana iba a fallar, la primera pareja, Danieva, y previó la salvación a través de su Hijo Cristo. Su Hijo Jesucristo se brinda, de alguna manera, a poder salvarnos a través de asumir los pecados del mundo, los pecados del hombre. Todos aquellos entonces que aceptan la palabra de Dios, que aceptan a Cristo como su Salvador y su Señor, estos quedan fuera de lo que sería la condenación eterna, la maldición, ser arrojados al lago de fuego, y se convierten otra vez en amigos de Dios, y tienen el privilegio de que a partir de ahora somos llamados hijos de Dios, y eso comporta una serie de beneficios que ya lo he dicho, los tesoros. Entonces, entre ellos está la protección de Dios. Pero Dios tiene misericordia del hombre, ya lo veremos a través de la Biblia, iremos analizando esa misericordia divina, y tiene compasión del hombre porque sabe que es polvo, lo dice el primer capítulo del Génesis, y prevé la salvación. Entonces, cuando Eva y Abel están ya fuera del paraíso y tienen hijos, el primero Caín, que fue el primer homicida, y Abel, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez muerto Abel por su hermano Caín, Eva vuelve a quedar encinta de su marido, y Abel tiene a su hijo sed, y este es a partir del cual surgirá el Mesías, el que nos redimirá, redimirá de todos los pecados del mundo. Entonces, vemos ahí la misericordia tan grande de Dios. No mató, no aniquiló a Dan y Eva, pese a que lo podría haber hecho perfectamente, y esperó 900 años, porque para Dios, mil años es como un día y un día es como mil años. Luego, Adán llegó a vivir 930 años, luego esperó 900 años, para que él desapareciera, muriera. Pero le dio tiempo para tener una descendencia, y entre ellos está Se, a partir de aquí surge No, en No, surge Noé, Noé, surge Abraham, Moisés, todos estos grandes hombres de la Biblia, y la misericordia se muestra, sobre todo, cuando Noé, cuando Dios ya cansado de que el hombre se había multiplicado sobre la tierra, y no había hecho más que maldades, principiando por sus padres, ya por la primera pareja humana, nuestros primeros padres a Dan y Eva, después con Caín, bueno, en fin, después todas las generaciones, quitando la familia de Enoch, que va a ser el bisabuelo de Noé, toda ella era una generación perversa, mala, que solo seguían sus instintos, sus propios deseos pecaminosos, y ningún pensamiento de ellos era bueno. Dios dice, basta, porque todo tiene un límite, y dice, a partir de ahora voy a destruir el mundo, pero prevé alguien que va a ser salvado, que es Noé y su familia. Noé y su familia son salvados del diluvio universal, que viene a negar todas las aguas, y a partir de aquí, la humanidad queda protegida, y vuelve a surgir una nueva humanidad, a través de la familia de Noé, de Sen, Cam y Hafe, que son los hijos de Noé. De Sen procederá, por lo tanto, Abraham, Moisés, y todos los demás, hasta Cristo, los demás, quiero decir, la línea que va hacia el Mesías, que la podéis ver en la Biblia, porque está la genealogía de Cristo, que por cierto, es el único hombre, no de que esto ya lo he mencionado, que se puede seguir su genealogía, desde el principio de la Biblia, es decir, desde la creación, hasta el final, hasta el nacimiento de Jesús. Esto, ningún ser humano lo ha conseguido, ni el noble de tal, ni el otro, que hasta, podrían remontarse hasta las cruzadas, podemos decir, cuatrocientos, quinientos años, pero no, desde el principio de los tiempos. Este es un privilegio, que solo lo ostenta, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y nadie más. Porque, evidentemente, es parte del plan, aparte de ser el Hijo de Dios, es parte del plan de Dios, para salvar a la humanidad. Entonces, vemos como el diablo, va en contra, de la iglesia de Dios, va en contra de los profetas, va en contra de, la posibilidad de que surja un Mesías, vemos como se va en contra de Moisés, para que, no nazca Moisés, esto ya lo había dicho, cuando hablábamos de la conferencia de Moisés, cómo intenta abortar, el intento de que nazca, ese niño, que va a ser, una bendición, para el pueblo de Israel, y cómo, Satanás, entra, en la mente del faraón, e intenta, por todos los medios, hacer, que ese niño, no surgiera. Pero, como Dios lo puede todo, ¿qué es lo que hace? Conseguir, su propósito, que era que naciera Moisés, y que a partir de aquí, después, veremos, cómo es la historia del pueblo de Israel, cómo Dios se compadece de un pueblo, que le es infiel, que le es abúltero, pero siempre levanta hombres, para tratar de protegerlos. Y vemos la historia de Jonás, que es preciosa, que ya habla de ella, cuando Jonás va a la ciudad de Nínive, que eran los verdaderos enemigos del pueblo de Israel, el imperio asirio, que entonces estaba en su mayor apogeo, y cómo, en los años 900 a.C., y cómo les dice un mensaje de destrucción Jonás, por parte de Dios, pero se arrepienten, y ¿qué ocurre? que ya no hay esta destrucción. Entonces, Jonás se enfurece, porque dice, yo lo que he hecho es el ridículo, he ido a darles un mensaje de destrucción, y resulta que ahora, no viene la destrucción, que van a pensar de mí, y entonces es cuando Dios, es precioso lo que dice el libro de Jonás, cuando le dice, cómo te has compadecido de la calabaza, esta planta que yo hice crecer de la nada, que a ti no te costó nada, y cómo no te has compadecido de ese pueblo mío, cómo no te has compadecido de estas almas, no te has compadecido ni siquiera de los animales, quiero decir que, yo los amo a todos. Y es la lección tan extraordinaria, que nos da un Dios, que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, aunque también es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, sobre todo, es un Dios santo, es decir, que todo lo que hace, lo hace con un propósito, ya iré hablando de las cualidades del Señor, con un propósito, con un fin, y sin ningún egoísmo, porque Dios sabe lo que tiene que hacer, es el único, que todo lo hace bien. Entonces es la única, digamos, persona que podemos, persona, bueno, ser que podemos confiar en Él, como en Cristo, porque es nuestro Padre, y nos conoce perfectamente bien, y sabe muy bien lo que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, se compadece nosotros, y muchas veces, si nosotros somos obedientes a Dios, no nos va a dar muchas cosas, que pensamos nosotros, que son buenas, y no son buenas. Puesto el ejemplo del Padre, que tiene un niño, y el niño le dice, papá, yo quiero esto. No, esto no te conviene, hijo mío, si es pequeño, o cuidado, que no haya cuchillo, o sea, porque los niños saben lo que hacen, o se lo meten en la boca, o se pinchan, o tienen un peligro, y el Padre tiene la obligación, mientras son niños, y cuando son mayores, de aconsejar también, porque el consejo de los padres, vale muchísimo, es el reflejo de Dios, entonces, hemos de, mientras los tenemos, tener un respeto a los padres, y sobre todo, si ya somos mayores, obedecer, no, pero siempre, escuchar sus consejos, ¿por qué? porque son consejos buenos, y más escuchar a Cristo, Dios nos dice, en el Evangelio, escuchar a mi hijo, escuchar a mi hijo, y es lo que tenemos que hacer, escuchar, las palabras de Cristo, entonces, avanzando en el tiempo, vemos la gran misericordia de Dios, cómo levanta a los jueces de Israel, cómo después, cuando el pueblo de Israel, necesitaba una ayuda, y clamaban, Dios, no se quedaba dormido, Dios, no es como un ser humano, por eso dice la Biblia, una cosa muy bonita, que, es, tardo para la ira, y enseguida, es muy, muy rápido, para la misericordia, venid a mí, cargados y asesorizados, que yo os consolaré, como un niño en brazos de su madre, dice el profeta Isaías, es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? y vemos, que muchas veces, nos perdona cosas, que si fuera un hombre, no lo haría, cuántas veces he hablado, de la venganza, pero cuántas veces el hombre, tenemos esta tendencia, a no perdonar las ofensas, que nos hacen, y muchas veces son ofensas, que luego con el tiempo, las, examinamos, las recordamos, y decimos, pero bueno, yo por qué me enfadé, con esta persona, si no tiene ninguna importancia, ¿verdad? que ocurre esto, pues esto es igual, Dios, en su infinita misericordia, porque sabe, sabe él que no somos nada, se compadece de nosotros, y nos da muchas cosas, que nosotros no merecemos, acordaos de las palabras, tan hermosas de Cristo, que sed como mi padre, el cielo que es perfecto, que hace llover, sobre buenos y malos, esto es igual, cuando hagamos el bien, y tenemos que hacerlo siempre, no os canséis de hacer el bien, dice la Biblia, no veamos, no veamos, perdón, no veamos a la persona, a la que hacemos el bien, porque si empezamos a hacer, selección de personas, no estamos haciendo el bien, estamos haciendo nuestro bien, y juzgándonos según, nuestro pensamiento, y ya vemos a Dios, llueve sobre buenos y sobre malos, ¿por qué? porque Dios, para Dios, no hay nadie, que esté consentido, o mimado, y todos somos iguales, y esto es lo que deberíamos aplicar, todos somos iguales, y cuando una persona nos pide un favor, está en nuestras manos, dárselo, y si no, decirle, mira, yo no sé, o no te puedo ayudar, pero voy a ver si puedo ayudarte, de alguna manera, o pedir a Dios, que esa persona, se le puede ayudar, pero seguramente, siempre estará en nuestras manos, ayudar, y no negarnos, porque eso, está muy feo, seguramente, muchas veces, nos ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a otro, tal, que hemos necesitado, la ayuda de las personas, que hubiera sido nosotros, si cuando más necesitábamos, a una persona, esta persona, nos hubiera dicho, yo no te ayudo, porque no quiero, o porque no puedo, que no puedo, me refiero, una excusa, no porque no pueda, porque físicamente no pueda, tal, ¿qué hubiéramos pensado de esta persona? ¿Qué nos hubiera ocurrido? Por lo tanto, amados unos a los otros, me he sabado, sabe Dios perfectamente, y Cristo lo sabe también, que nos necesitamos unos a otros, porque no somos perfectos, y porque, evidentemente, el mundo, está poblado de personas, no está poblado de ángeles, y aunque tenemos a Dios dentro, si somos cristianos, el Espíritu Santo, que lo he mencionado ya, no quiere decirse, que también Dios, nos lleva, ayuda, no solo a través, de los santos ángeles, sino también, a través de, unas personas, unas personas, que están llenas de la palabra de Dios, que están llenas del Espíritu de Dios, los cristianos, y que, nos debemos a los demás, no a nosotros mismos, yo comentaba, y lo comentaba muchas veces, ayer, que, siempre que yo puedo, voy a hacer, un vídeo, hablando de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es necesario, muchas personas, necesitan la palabra de Dios, más que las palabras del gurú tal, o las palabras del político tal, o del filósofo de tal, es la palabra del Señor, y vale, cuando uno habla de Dios, no de las propias palabras, y todos tenemos la obligación, de predicar el Evangelio, y la palabra de Dios, es necesario, en un mundo, sobre todo, siempre ha sido necesario, pero quizás habrá más, porque está el mundo, muy convulso, está muy movido, está muy revuelto, y la gente está preocupada, que si la guerra, que Rusia, que si Ucrania, que China, que Taiwán, que el otro, que el lado, que si las pestes, que si las epidemias, que si las enfermedades, que si la economía, que si sube, que si baja la bolsa, que si mañana hay paro, que si no tengo que comer, que si no, entonces, venimos a la palabra de Dios, y esos problemas que tenemos, que los tenemos todos, en mayor o menor medida, parece que se hacen muy pequeños, elevamos los ojos al cielo, y estamos contentos, y estamos tranquilos, por eso hay mucha gente, que en medio de peligros, de enfermedades, de cosas desagradables, tiene una sonrisa en los labios, y esto es un efecto, que es contagioso, la risa, es contagiosa, la sonrisa, es contagiosa, pero me refiero a la risa, de un chiste, no, me refiero a una cosa más seria, me refiero a la risa, de alguien que está con el Señor, de alguien que quiera hacer el bien a otro, esto es bueno, y esto es contagioso, y se debe hacer, hay una película, que se llama cadena de favores, que habla un poco de esto, de hacer el bien a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y esto revierte en nosotros, todo aquello que hacemos a los demás, para bien o para mal, nos va a perjudicar, o nos va a beneficiar, porque lo que hacemos, no solamente es, o no tiene solo consecuencias, para nosotros, sino para los demás, cualquier acto que hagamos, un acto de amabilidad, un acto de maldad, todo, influye, nos influyen las alumnos, influyen las circunstancias, por eso muchas veces, hay personas, que ya también lo he oído decir esto, a pastores y tal, que no dejan de tener razón, que les va muy mal en la vida, porque no son capaces, de ser generosos con los demás, esto es muy curioso, no son capaces, de ayudar a nadie, pero no me refiero al dinero, que a veces es lo que menos cuesta, sobre todo, cuando se tiene mucho, y parece que sobra, ¿no? doy las sobras, no, cuando se hace un sacrificio, cuando se hace una caridad, se hace una cosa buena, esto repercute en nosotros, y como Dios no es deudor de nadie, un poco que le damos a alguien pensando en Dios, esto va a ser un beneficio extraordinario, para nosotros, por lo tanto, no pensemos tanto en nosotros mismos, porque ya pensamos bastante, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, estamos pensando siempre en nosotros, nos vemos cada día, a otros no les vemos, pero nosotros nos vemos en el espejo, cuando nos levantamos, si estamos con el teléfono, nos tenemos que ver, cuando hacemos vídeos, siempre nos estamos viendo, por lo tanto, dejémonos tanto de mirarnos a nosotros, y miremos a los demás, utilicemos, que yo no me canso de decirlo, utilicemos todos aquellos medios, que tenemos a nuestro alcance, sobre todo ahora con el internet, para poder llegar a los demás, y llegar con un mensaje, yo lo he dicho con los escritos mías, porque yo soy escritora, pero, con los escritos que hago, de libros, relatos, novelas y tal, si no, digo nada, si ese mensaje está güero, y no, no hay nada ahí, ¿para qué? ¿para qué escribo? Es decir, un libro, tiene que tener un mensaje, y un mensaje con algo, de interés, con algo de provecho, a eso me refiero, una película pasa exactamente igual, ¿por qué hay películas, que no dicen nada? Porque no tiene ningún mensaje, por lo tanto, dediquémonos más a Dios, dediquémonos más, a hacer cosas buenas para el prójimo, amar al prójimo, y nos irá mejor, y no estemos tan centrados en los problemas, ¿por qué? Porque el que se centra, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra del sembrador, si uno está tan inmerso en sus problemas, hay personas que van a la iglesia, y están todo el rato pensando en sus problemas, que si la lavadora, que si mi hijo, que si mi hija, que si mi dinero, que si mañana no puedo tal, que si cual, esto, Dios no lo quiere para nosotros, no podemos estar todo el día con inquietudes, y con nerviosismo, y con preocupaciones, porque esto nos roba la gracia de Dios, nos roba la paz mental, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a mí por Cristo Jesús, no podemos estar con esa angustia, sosteneos en el Señor, el poder de su fuerza, Dios da una paz, que no la da nadie, el mundo no conoce la paz, ellos creen que la paz es, bueno, no hay guerras, más o menos comemos cada día, no tengo preocupaciones de ningún tipo, bueno, pues ya soy feliz, ya tengo paz, ya tengo tranquilidad, y eso no es, ¿realmente tienes paz? Esto nos lo tendríamos que preguntar, ¿realmente tenemos paz? ¿tenemos una paz interior? ¿estamos a bien con Dios? ¿estamos a bien con el prójimo? ¿no debemos nada a nadie? en el sentido no solo del dinero, en el sentido de que no odiamos a nadie, en el sentido de que nos llevamos bien con la gente, aun cuando nos cueste, porque cuesta hasta uno aguantarse a sí mismo, cuesta aguantar a la esposa, al esposo, al padre, a la madre, a los hijos, cuesta aguantar al suegro, a la suegra, cuesta aguantar al vecino, al amigo, al conocido, somos personas, estamos muy limitados, y cuando nosotros sabemos y conocemos esto, y lo vemos a la palabra de Dios, o vamos a la palabra de Dios, empezamos a sentir misericordia por los demás, compasión, luego no hay solamente la misericordia de Dios, que va a ser reflejo en nosotros, porque una persona que tiene misericordia, o una persona que está con Dios, va a tener misericordia del prójimo, y Dios lo dice, tendré misericordia, en ese modo de la montaña, misericordiosos serán, los que tengan misericordia, es decir, tendrán misericordia, aquellos que fueron misericordiosos con el prójimo, y todo aquello que hagáis por mi hermano, por mi prójimo, me lo hacéis a mi hijo Cristo, cuando Cristo va a recibir, porque va a ser un juez, y va a recibir en el cielo, a nosotros, a los cristianos, a los salvos, nos va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre, porque cuando yo tuve hambre, me disteis de comer, cuando tuve sed, me disteis de beber, cuando estaba enfermo, fuisteis a visitarme en la cárcel, y fuisteis a verme, y nosotros preguntaremos, Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Y Dios dirá, y Cristo responderá, cada vez que lo hicisteis por un, uno de vuestros hermanos, uno de vuestros prójimos, me lo hicisteis a mí, y en cambio a los malos, les dirá, apartaos de mí, malditos seáis, porque cuando yo tuve sed, no me disteis de beber, cuando tuve hambre, no me disteis de comer, cuando estuve enfermo, no me visitasteis, estaba preso, tampoco vinisteis a verme, y esta gente dirá, los perdidos, Señor, ¿cuándo hicimos nosotros eso? Contigo, cuando lo negasteis, a la persona que os venía a pedir, muchas veces, hay personas, porque esto ya no lo podemos negar, que el mal está extendido, pero también el bien, y vemos personas que se molestan, y predican la palabra de Dios, y tenemos por todas partes el Evangelio, en todos los sitios, gracias a Dios, y la Biblia, la palabra del Señor, muchas personas lo rechazan, no, tengo tiempo, no quiero, a mí no me hables de Dios, a mí tal, y esto es un perjuicio, para esa persona, porque está tan imbuida, de su capacidad, de que si yo con esto, yo soy perfecto, yo soy autosuficiente, yo no necesito a nadie, yo lo hago todo bien, yo desde que me levanto por la mañana, hasta que me acuesto, todo lo hago bien, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de nada, si no he matado a nadie, no he robado, yo soy perfecta, o perfecto, pues tú eres el más infeliz, el más imperfecto, y el más desgraciado, y el más pecador, porque ni siquiera, eres tan soberbio, y tan ciego, que ni siquiera te das cuenta, de lo pecador que eres, y esto es un peligro, para uno mismo, y para los demás también, por lo tanto, veamos que, aquel, que tiene misericordia, obtendrá la misericordia, esto lo dice Dios, no lo digo yo, los misericordiosos, tendrán misericordia, que bonito, entonces, hemos de ver, que la misericordia, es una de las cosas, más hermosas de Dios, como, Dios como Padre, siente pena por nosotros, siente compasión por nosotros, eso es la misericordia, y nos da la gracia, de tener la vida eterna, a través de Cristo, y también, tener una serie de privilegios, que ya lo he dicho, desde el mismo momento, en que decimos, sí a Dios, y Espíritu Santo, bien hacia nosotros, tenemos ya la vida eterna, tenemos ya la salvación, tenemos ya la protección de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos ya la amistad con Dios, cosa que los demás, que no quieren a Dios, los perdidos, que ya hable de Dios, no lo tienen nunca, pero cuidado, con pensar, que como, bueno, tenemos la misericordia de Dios, yo ya no hago nada por Dios, yo me, me encierro en mis intereses, en mi egoísmo, particular, en mi universo particular, y yo, lo único que hago es vivir, yo no hago mal a nadie, yo no hago nada mal, eso es como un pastor, de una iglesia, que, que es lo que hace, aparentemente, esto ya lo he dicho también, aparentemente, bueno, es muy cumplidor, de la palabra de Dios, pero, cuando llega a su casa, tiene una doble vida, o estafa, o engaña, a su mujer, o, bueno, hace cosas que no están bien, y Dios, no oye sus oraciones, es como lo hiciera, absolutamente nada, es un predicador del diablo, no un predicador de Dios, y esto hay a montones, y no solamente en esto, cristianos, que son falsos cristianos, por eso lo dijo, Pablo, cuando ya se despidió, de sus, de sus discípulos, que había hecho, de sus amigos, les dijo, cuidaos, ahora, entre vosotros, que va a salir muchas cabras, que van a salir muchos, que van a intentar, engañaros, dividir, y es cierto, en las iglesias ocurre, gente que nada más, va ahí a criticar, a criticar al pastor, a criticar a unos y a otros, o que está pensando, en otras tonterías, que no tienen, nada que ver con la palabra, y esto a Dios no le gusta, porque es una cosa santa, y cada vez que nos hablen, de la palabra del Señor, hay que estar atento, y hay que tener cuidado, porque hay que tener un respeto a Dios, y Dios, esto está muy atento, muy atento, por lo tanto, tengamos cuidado, y no, no hagamos como otros, que van a escuchar la palabra de Dios, como el que va a la discoteca, o como el que va a un entretenimiento, porque se aburre, dice, bueno, yo aquí paso el rato, paso el domingo, y ya está, o el sábado, entonces, esta es la misericordia de Dios, que misericordia mejor que dar a su hijo, y Dios amó tanto al mundo, que le dio a su hijo, para que se salvara del pecado, para que volviera a la amistad con Dios, para que regenerara todo aquello, que había, que se había pervertido, que se había podrido, y esa desobediencia a Dios, de la primera pareja humana, nos ha traído esto, maldiciones, cosas malas, eso quiere decir la palabra de la amistad, maldecir, hablar mal, cosas que no son buenas, el mundo está como está, por la desobediencia a Dios, por el pecado, no por la lucha de clases, no por las diferencias sociales, no por, no, no por el mundo, la culpa la tiene el mundo, la culpa la tiene el ser humano, y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta de esto, que el mundo no sabe, lo que está diciendo, el mundo no sabe, lo que está ocurriendo, y sigue con lo mismo, creyendo que va a haber, un político, que nos va a salvar, cuando solamente, Cristo puede salvarnos, creyendo en tonterías, de unos y de otros, que si el fulano, que si el vengano, que si el brujo, que si el que sea, siempre están buscando, el que me va a salvar, la política de este, del otro, del otro, no sé qué, son tonterías, filosofías baratas y malas, de seres humanos, que mañana van a morir, como cualquiera de nosotros, y que no tiene, ninguna importancia, la importancia la tiene, la palabra de Dios, es lo único, que nos va a salvar, es lo único, que tenemos que tener en cuenta, y tener en cuenta, sobre todo, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero sobre todo, pensar que aunque Dios, es tardo para la ira, no quiere decirse, que no va a castigar, aquel que se quiera burlar de él, porque si yo, y lo he dicho antes, o porque yo creo, que ya soy salva, y sé que Dios, me ama, y que si la misericordia, y que tal, yo hago lo que me da la gana, mentira que soy cristiana, mentira, que yo tengo salvación ninguna, no tengo ninguna, porque yo voy, a hacer lo que yo quiera, y esto no es así, igual que la Biblia, ha dicho muchas veces, que no se puede interpretar, al gusto del consumidor, esto no es así, la Biblia se interpreta, como Dios quiere, que se interprete, y tan importante, es el Génesis, como el Apocalipsis, y hay que leerlo, de arriba, hasta abajo, e ir estudiando bien, los versículos, cumplir, con la palabra de Dios, ser obediente a Dios, y sabemos, tenemos la suerte, privilegio de ser hijos de Dios, los cristianos, y confiamos en el Señor, pero cuidado, con tratar de hacer, lo que a mí me vengan gana, y lo que me da la gana, y sobre todo, sacrificio, de predicar su palabra, que bastante nos ha dado el privilegio, de ser embajadores de él, somos embajadores, de Cristo, los cristianos, tenemos que, predicar su palabra, si creemos en él, igual que otros hablan de, del político tal, o de su amo tal, o el Mesías, no sé quién, perdón el Mesías, quiero decir, del que cree en su Mesías, por decirlo de alguna manera, mejor dicho, pues nosotros tenemos que, tener el privilegio, y la obligación, de hablar de nuestro Señor, que es Cristo, y esto es un poco, lo que yo quería decir, de lo que es, la hermosísima, misericordia de Dios, que esto nos tiene que dar una tranquilidad, una felicidad, y sobre todo, pensar, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Cristo está siempre, siendo nuestro abogado defensor, en los cielos, y que tenemos a los santos ángeles de Dios, que nos pueden ayudar, y esto es todo lo que quería decir, de la misericordia de Dios, gracias por haberme escuchado.